Pues a Peñita, esto es el Sillón del Balón. Bueno, jornada 7 de Liga. Estamos inversos en otra semana además de Champions. Y quiero decir antes de empezar solo una cosa del VAR. Lo voy a decir, si hay unas cosas que son políticas y me parecen penalti, por ejemplo el de Ramos, no me lo parece, o lo que sea, eso ya lo diré luego. Lo que quiero decir del VAR es que, por favor, se utilice de manera lógica. Lógica. O sea, si a nosotros, a los aficionados, a los futbolistas, a los entrenadores, a todo el mundo del fútbol, nos venden que el VAR solo entra para corregir errores que sean claros y manifiestos, si el VAR le llama al árbitro y el árbitro va al VAR a verlo y tiene que mirarlo durante 5 minutos, la acción, para ver si es para un lado o para otro, eso quiere decir que no es un error claro y manifiesto. Entonces, que siga la jugada, por favor. O sea, errores claros y manifiestos me parece bien, pero si no es un error claro y manifiesto, lo que haya pitado el árbitro que prevalezca, porque si no, esto se convierte en un circo. ¡Comenzamos! Bueno, pues después de esta disertación del tema del VAR, porque es que realmente después de todas estas jornadas, ya no solo por lo de Ramos y el Engled, que es que esta jornada ha habido también unos varios usos del VAR que es que me parecen como mínimo cuestionables, como mínimo cuestionables. Por ejemplo, en el Celta Levante. O sea, si tienes que estar mirando 5 minutos para ver si hay un fuera de juego posicional, posicional, si tapa un delantero que no participa en la jugada, si tapa al portero cuando chuta a su compañero, tienes que estar mirando los 5 minutos, y tú antes no lo has pitado, pues no lo pites, porque es que encima es que se ve claro que no le estorba al portero, y aunque lo hubiera estorbado, o estuviera ahí medio alado, es que si te hace falta mirarlo 5 minutos en el VAR, yo creo que no es un error enorme que no lo hayas pitado. Yo lo que veo, entonces es que estoy intentado a hacer una sección realmente de usos del VAR, por un lado, y usos lógicos que deberían de ser del VAR, o sea, coger jugadas que han pasado, cómo las ha utilizado el VAR, y sus secuaces, y cómo se debería de utilizar, yo creo, para que el mundo sea más justo, porque yo solo voy a decir una cosa. En los temas del fuera de juego, y aquí el único problema que veo del VAR realmente, claro, es que realmente no hay una unión, una unificación de criterios, que eso lo dice todo el mundo, porque en el tema del fuera de juego sí que hay una unificación de criterios, da igual que esté un dedo, que un pie, que dos personas por delante que es fuera de juego, entonces, como todo el mundo sabe que tú tienes un dedo del pie más adelantado que el defensa, te va a pitar fuera de juego, y ya nadie lo discute, nadie lo discute, tú ves un partido y cuando ves que de repente hay algo que parece que está un poco delante, ya dices, uy, va a pitar fuera de juego, no lo va a dar, y ya está, porque todo el mundo sabe que para todos es lo mismo, lo que no puede ser es lo otro, lo que depende de qué sitios, este me estorba, este no me estorba, esto es falta, esto es roja, esto no es roja, esto no entra al VAR, esto no entra al VAR, aquí sí, aquí no, eso... Entonces, lógica y unificación de criterios, por favor, es lo único que demando. Por cierto, ha dimitido Bartomeu, Nobita Cámpora, como diría mi buen amigo Buda, sí señor, bueno, pues ya está, es que crónica de una muerte anunciada, se ha agarrado ahí al cargo como un koala su calito, pero era obvio que es que para algún momento tenía que saltar, así que... Jornada 7 de Liga, el Elche que le ganó 2-1 al Valencia, que Valencia está en barrera completamente, Barcelona 1-3, ese clásico con algo de polémica, luego lo comentaremos, tampoco me parece ni que es una polémica escandalosa, como se está viendo ahora, en este caso en Barcelona, porque claro, esto va por barrios, en Barcelona es un robo clamoroso, si no hubiera sido, si hubiera pido al penalti, hubiera sido un robo clamoroso en Madrid, entonces, pues, es lo de siempre, como es lo de siempre, pues, no quiero darle más minutos. Osasuna 1-0, Atletic 0, otro que está en caída libre el Atletic, yo creo que este año, como sigan así dos históricos como Atletic y Valencia, lo van a pasar bastante, bastante mal, o sea, es un desastre. Sevilla 0-1, le vuelven los fantasmas al Sevilla de la temporada pasada de los partidos en casa, que la gente se le cierra, no tiene tantos jugadores para llevar el peso del partido y jugar, y que se le encierren, y entonces al Sevilla ahí le cuesta mucho el Eibar, luego hablaremos de él, pero muy bien. Atlético 2-0, el Atlético sigue arriba, Valladolid 0-2, el Valladolid que empieza a tener tintes bastante preocupantes, Cádiz 0-0, el Cádiz sigue sumando, sigue sumando y demostrando que es un equipo que tienes que sudar sangre para ganarle, para sacarle un punto. GF 0-1, el antipartido, o sea, fue un partido digno de ver, para ver, o sea, lo que no es un partido de fútbol, porque fue impresionante. Luego también otra decisión bastante polémica del VAR, bueno, bastantes cosas. Real Sociedad 4-Huesca 1, el Real que sigue, vamos, en una línea súper ascendente, sigue líder, y además le ganó a un Huesca que había competido en todos los campos y en todas las situaciones, que además lo llevo diciendo bastantes jornadas, así que muy bien la Real. Y el último partido, Levante 1-0, Celta 1, otra vez jugada polémica del VAR, y un partido, pues, que tenía necesidad de los dos y creo que el punto no les vale a ninguno. Bueno, en la clasificación, pues, tenemos a la Real líder con 14 puntos, con un partido más que el Real Madrid, que es segundo, y con un partido más que el Granada, que es el segundo, los 2-13. El Villarreal tiene los mismos partidos que la Real, con 12 puntos es cuarta, luego se aparece el Atlético de Madrid y el Cádiz con 11, el Osasuna está con 10, séptimo, al igual que el Elche y el Getafe también con 10, el Betis se queda en mitad de la tabla, el décimo, con 9 puntos, el Eibar, con esos 3 puntos, con esa victoria del Pizjuán, se encarama a la undécima posición con 8 puntos, aquí ahora vemos la retagia de equipos clásicos, porque el dúo décimo, ojo, está el Barcelona con 7 puntos, el Sevilla con 7 puntos, el décimo de cero, décimo, cuarto, Valencia con 7, los mismos que tiene Alaves, con la victoria que consigue en el Zorrilla, sale de los puestos de descenso y se queda el 15. El 16, el Atlético, con 6 puntos y en Barrena, el Celta con 6 puntos y el 17, el que marca de momento las posiciones de fuera del descenso, y 3 equipos en descenso. El Huesca, que compite, pero no le da para ganar, y entonces ya empieza a tener ese problema de que tiene que sumar de 3, el Levante, con ese punto que consigue en casa, ya lo dije que es insuficiente, sale del Falorío Rojo y se queda con 4, y ahora mismo estrena el Falorío Rojo, el Real Valladolid, que se queda con 3, que tampoco ha ganado, que es el único equipo junto con el Huesca, que no ha ganado todavía en primera división. Vamos a hacer nuestro particular termómetro de la Liga. Empezamos, como siempre, con nuestros equipos calientes, y el primero para mí es el Atlético de Madrid. Consiguió una victoria bastante buena contra un equipo que le va muy bien al Atlético de Madrid, como es el Betis, aunque juega en casa, el Atlético de Madrid, además sin público, pues le deja llevar más la iniciativa del partido. Estuvieron bastante igualadas las fuerzas en la primera parte del Betis, sabiendo cómo es Pelerni, tampoco salía tumba abierta el ataque, sabía resguardarse, entonces el Atlético tampoco le consiguió crear esas contras que quería, esas transiciones tan grandes que quería el Simeone, pero luego sí que es verdad que en el momento de que mete gol el Marcos Llorente, que es un golazo con esa arrancada que tiene, luego ya pues sí que es verdad que el Betis pues sí que intenta descolgarse un poco más al ataque, y al final pues en una de las contras pues con esa jugada, gran jugada que hace el Nodil Luis Suárez, pues marca el 2-0, que bueno, victoria justa, los dos entrenadores propusieron cada uno su estilo de juego, y se impuso el del Atlético, pues victoria clara, y tres puntos más para el Atlético. Otro equipo caliente de momento que yo he puesto es el Villarreal, porque visto lo visto, a pesar del empate contra el Cádiz, claro, si tú ves desde la principio de temporada, dices, pues el Villarreal, un equipo que tendría que estar un poquito más, poco arriba, luchando por cosas buenas, o importantes, con el Cádiz, que era un vecino ascendido, pues igual debería de haber ganado, pero es que he visto cómo está el Cádiz, y en qué momento de forma, ahora mismo no quiere enfrentarse nadie al Cádiz, porque al final está en la cresta de la ola, muy bien físicamente, y los jugadores se lo creen. Evidentemente estos son equipos que luego, que ya se han pasado a muchos, le pasó en su día cuando subió el Eibar, el Leganes de Pellegrino, el Alavés, los Asuna el año pasado, por ejemplo, entonces aprovechan mucho ese momento físico ahora, y luego ya, cuando ya la primera división se hace muy larga, ya han conseguido suficientes puntos como para no bajar. Entonces, ahora no interesa, a nadie le interesa enfrentarse al Cádiz, porque lo vuelvo a repetir, ya está en la cresta de la ola, y está muy bien físicamente, y entonces tienes que sudar muchísimo para ganarles. Y más un equipo como el Villarreal, que lleva, que tiene estas tres semanas compromisos, tanto en fin de semana en Liga, como en Europa en tres semanas. Entonces, yo para mí, por eso le he puesto caliente al Villarreal, porque es un gran punto, un gran punto de sacrificio, un gran punto, porque si no, no se lo saca al Cádiz. O sea, tú al Cádiz, ahora en este momento, para sacarle un punto, tienes que sudar mucho, correr mucho, ganar muchas disputas, y entonces, por eso le he puesto al Villarreal caliente. Al igual que he puesto caliente al Cádiz, pues al Cádiz lo mismo, lo que he explicado con el Villarreal, evidentemente es un equipo que ahora aprovecha muy bien, lo que lo tiene hecho, saben todos a qué tienen que jugar, y están bien físicamente, entonces, están bien físicamente, y con una moral muy buena, porque ganan al Madrid, empatan, por ejemplo, contra el Villarreal, entonces, eso al final, hace que los jugadores crean en ese estilo, si al principio tú empiezas con un estilo, y no obtienen resultados, pero los jugadores van pensando, no creen en ese estilo, pero sin embargo, el Cádiz lo está consiguiendo, y el Villarreal lo está consiguiendo, así que yo para mí, el Cádiz, por supuestísimo que sigue caliente, como sigue caliente la Real Sociedad, evidentemente, yo creo que es el equipo, hoy por hoy, más en forma de la Liga, le pasa lo mismo, que al Cádiz, a la Real, tiene ese bloque hecho, prácticamente, no ha habido cambio de jugadores, Silva se ha adaptado bien, hoy al Zabal está, yo creo que es el jugador más en forma de toda la Liga, hoy al Zabal, y entonces, pues, como son fieles a su estilo, creen en la filosofía del entrenador, en lo que les dice, y están muy bien físicamente, porque el juego de la Real, le pasó en las primeras jornadas, si no está bien físicamente, no puedes hacer el juego que hace la Real, porque es un juego, es un juego muy dinámico, es un juego muy presionante, pero cuando presionas y robas el balón, en vez de darle más pausa, vuelven otra vez a atacar, entonces al final, se combina ese partido en un correcay, es que a la Real le interesa, porque tiene gente muy rápida, pero claro, tienes que estar bien físicamente, entonces la Real le ganó al Huesca, que era un equipo bastante difícil de doblegar, como ha demostrado en otras jornadas, pero sin embargo, la Real además, es que le mete 4, entonces yo creo que la Real, por supuesto, sigue líder, así que está caliente. Caliente puesto el Getafe, y me voy a explicar por qué, porque el otro día perdió, pero el partido que hicieron fue de empate, evidentemente, fue de empate. Si alguien tendría que haber merecido ganar, yo creo que hubiera sido el Getafe, porque realmente el Getafe, cuando el Granada se le pone por delante, luego el Getafe, la segunda parte, pues sí que atacan más, tienen varias ocasiones. ¿Cuál es el problema? Uno, que la primera parte del Granada como Getafe, se dedican a anular al contrario, porque al final, Diego Martínez y Bordalás, son dos entrenadores de moda, digamos, que lo que hacen es anular al contrario, o sea, anulan, y luego intentan imponer su juego, claro, en el momento de que tú, intentas anular al otro todo el rato, pues entonces, se convierte en el partido, que se convirtió el otro día. Que si el Getafe hubiera salido en la primera parte, en la segunda, hubiera obtenido, un primo mejor, no se sabe, pero tendría más posibilidades, evidentemente. Le pongo caliente uno, porque yo creo que el empate hubiera sido más justo, y dos, porque realmente la derrota es un fallo del VAR, porque yo creo que Gené llega al balón. De verdad que entra duro, es verdad que entra por detrás, pero bueno, él saca el balón por detrás, no tiene otra manera de sacar el balón. Es que el problema de aquí, es que muchas veces dice, también le pega al contrario, sí, pero es que si no, entonces, si no, si no hay, si no hace lo que hace Gené, es imposible que Gené le quite el balón a ese jugador, o sea, es la única manera que tiene de quitar el balón. ¿Se la juega? Sí, pero toca primero el balón. Entonces, como toca el balón, para mí no es penalti, no hay más. Y entonces, yo creo que si, y luego va a ver al VAR, y resulta que todo el mundo ve, que toca el balón, y el árbitro ve el balón, ve como toca el balón, y le pita penalti igual, o sea, que es increíble. Entonces, yo para mí le he puesto caliente al Getafe, por eso mismo, porque yo creo que el error es arbitral, y el Getafe, pues sigue en su línea. También le he puesto caliente a ganada, porque al final, aunque hice un partido, porque claro, al final, es que has ganado en el Coliseum, por lo que sea. Has mantenido tu portería a cero, le has metido la misma intensidad, que el Getafe al partido, y luego, pues con esa aparición del VAR, que también tienes que llegar al área, para conseguir eso, para conseguir que te piden el penalti y demás, pues te llevan los tres puntos. Entonces, yo creo que el Granada, evidentemente, cada vez, más una semana fantástica, con esa victoria, en el FIJ Stadium, en Europa League, entonces yo creo que el Granada, está haciendo un doctorado, de equipo de primera división, que parece que lleva 15 temporadas, en la categoría, cuando hay otros, por ejemplo, como el Valencia, o el Athletic, o gente así, que es increíble, que no sepa competir, ya no quiero que juegues bien, pero por lo menos, compite como compiten nosotros, compite como compiten el Granada, y ya está, aunque no juegues bien, que es lo que hacía, por ejemplo, el que está lleno hace. También, equipo caliente, el Real Madrid, por ejemplo, pues sí que es verdad, que no hizo, a mí me parece que fuera, mucho, mucho más superior, que el Barça, en el Camp Nou, lo digo sinceramente, yo creo que en la primera parte, mejor, mejor el Madrid, hasta que mete el gol, en el momento que mete el gol, el Barça, el Barça, le empata muy rápido, el Barça, yo creo que se hace dueño, y es mejor en la primera parte, que el Madrid, y en la segunda parte, cuando el Barça vuelve a salir otra vez al ataque, con esa que tiene Coutinho, es cuando le pitan el penalti, y en el momento de que le pitan el penalti, sí que el Madrid es mejor, entonces, evidentemente, un 1-3, luego ya, la segunda parte, fue bastante mejor el Madrid, y una vez pita el penalti, entonces, sí que supo muy bien, manejar, esos tempos del partido, supo aguantar, con una figura como Coutinho, cuando tuvo que aguantar, y luego pues cuando, cuando tuvo su oportunidad, las convirtió, y me parece que, que el Madrid, pues sigue estando caliente, la verdad, el último equipo caliente, para mí es el Elche, que Almirón, pues al final, está mirando un poco, está mirando un poco a la gente, que, que hace la gente de su liga, para obtener los puntos, ¿no? Que hace el Cádiz, que hace el Huesca, que hace el Granada, pues que hace, pues meterle mucha intensidad a los partidos, y aprovechar, pues lo mismo, ese momento físico ahora, que tiene el jugador, ese momento mental muy bueno, entonces, el otro día, en la primera parte, salen a papullar a Valencia, porque salieron a papullar a Valencia, se ponen muy pronto, 2-0, y luego, sí que es verdad, que Almirón, pues les, replega el equipo, sabe que tiene, sabe que tiene buenos centrales, sabe que tiene un gran portero, sabe que luego tiene gente, muy buena a la contra, y entonces, pues al final, supo aguantar, y obtiene un, obtiene una victoria, otra más, frente a un equipo grande, evidentemente de la Liga, como es Valencia, y me parece que, que Delche, está haciendo un inicio de temporada, fantástico. Vamos a pasar a hablar de los templados, que hoy hay poquitos. Bueno, pues en cuanto a los equipos templados, para mí el primero es el Betis, ya lo he comentado con el Atlético de Madrid, Pellegrini intentó salir, pues a tener un poquito más el balón, porque sabía que el, que el Atlético se le iba a dar, sin resguardar, sin resguardar, sobre todo la línea defensiva, y las transiciones, defensa-ataque, que tiene el Atlético, que son muy buenas, evidentemente, entonces el Pellegrini, pues sí que tenía el balón, pero tampoco tenía, les dieron unas directrices clasas a los jugadores, no perder el balón en tres cuartos de campo, y no dará a cabo las jugadas, para luego poder replegar, pero aún así, pues el primer despiste, la primera jugada buena del Atlético de Madrid, pues te meten el gol, y entonces ya, pues vas lastrado, y es muy difícil remontar al Atlético, en el Wanda, siempre se pone por delante, entonces, me parece que de momento, el Betis, templado, ya veremos a la siguiente jornada, si va para arriba o para abajo, otro equipo de templados es Sevilla, lo he vuelto a decir antes, se le aparecen los fantasmas a Lopetegui, porque el año pasado, perdió muchísimos puntos, sobre todo, fuera de casa, en casa, ¿por qué perdió puntos en casa? porque al final, muchos de los equipos que van al Pizjuán, se sienten inferiores al Sevilla, entonces se cierran, y al cerrarse atrás, e intenta salir a la contra, pues le dan toda la determinación, o todo el peso del partido al Sevilla, el Sevilla el año pasado con Vanega, aún tenía un poquito más de juego en el centro del campo, pero claro, este año, con Fernando, con Jordán y con Rakitic, tienes mucho físico, tienes mucha transición, tienes mucha presión, pero te falta ese toque, igual tendrías que empezar a meter un poquito, a Oliver Torres en el centro del campo, pues, en ese tipo de partidos, que saben que la gente se toma embotellar, y este partido le pasó lo mismo, al final el Eibar, Vendilibar, sabe que tiene gente buena atrás, porque tiene dos grandes centrales, dos laterales que llegan muy bien al ataque, además, que salen muy bien, y luego un portero que es muy bueno, con los centrocampistas que tiene, todos de corto defensivo, entonces, pues el Eibar intentó, intentó aguantarle, sabiendo que el Sevilla, por el centro, tiene bastante déficit de juego, y luego encima, además, pues consiguió el premio del gol, y el Sevilla, pues ahí tiene que mejorar mucho. Otro equipo temblor para mí, es el Barcelona, que al final, pues, el otro día hizo mal partido, hombre, yo lo que veo, y ya lo veo a posteriori, digamos, yo creo que este año va a estar la liga, mucho más abierto que otros años, yo creo que el Barça y el Maí, no tienen la superioridad, como la tenían otros años, ¿no? Entonces, el Barça puede perder puntos, evidentemente, el otro día, pues sí que es verdad, que si mete la de Messi, si mete la de Coutinho, pues hubiera cambiado el partido, estaríamos hablando de que el Barça está caliente, y el Madrid igual, está frío, está templado, y sin embargo, pues ahora estamos al revés. No me parece que hiciera del todo mal partido, yo creo que un error puntual del England, condena a todo el equipo, un partido que yo creo que, pues que al final, tenían bastante miedo los dos a perderlo, a perderlo, entonces pues, pero yo creo que el Barça, hasta el penalti, y desde que mete luego la Sufati, hasta el penalti, que pasan unos 50 minutos, yo creo que llegó bastante bien el peso del partido, y jugó mejor, lo digo sinceramente, entonces, yo creo que el Barça, de momento, templado, a ver cómo, porque claro, tiene un partido muy exigente esta semana contra la Juve, tiene luego también otra vez la semana que viene, va Mendizorroza, entonces, son semanas claves también, a ver qué pasa también, con lo de Bartomeu, cuándo son selecciones y demás, se presenta unas semanas, un mes, un poco de ahí de, de ya veremos a ver qué pasa con, con el Barça. El siguiente equipo que he puesto templado, es el Osasuna, que le gana al Athletic, por cierto, Soriona, Carlos Asuna, por el centenario, me gustó mucho la verdad, ese himno nuevo que han hecho, con el campo nuevo, la pena es que no hubo más gente, no estaba la gente, realmente su gente, para poder verlo, pero bueno, lo que pasa que es que el Athletic hizo un partido nefasto, nefasto, un partido de mucho choque, de mucha disputa, de mucha entrega, y luego pues al final, lo mismo que le pasó al Barça, pues un, pero claro, el Athletic está jugando mal, un error realmente de infantil, de capa, que le hace un penalti, clamoroso, que no tienes por qué ir ahí, a nada, y entonces pues te condena, era un partido de empate, era un partido para que el Osasuna, pues siga sumando, y el Athletic, pues no, no vuelve, no vuelve a perder, pero vamos, que al final, el Eibar, o sea, el Eibar, pues consigue los tres puntos, y además, pues como le gusta hacerlo al Eibar, pues con intensidad, con garra, con lucha, y eso, eso no se negocia, evidentemente, eso no se negocia, y entonces pues al final, pues, si tú, si el equipo contra el que he jugado al Osasuna, pierde, bajo un poquito de intensidad, igual que el momento del partido, el Osasuna te penaliza, seguro, así que es así, y para mí el último equipo temprano es el Eibar, lo dije hace dos o tres semanas, hace dos o tres jornadas, que ya el Eibar, se le veía toques del Eibar, las dos o tres primeras jornadas, empezó muy mal, muy mal, no se le veía, pero ya hubo una jornada, que no sé si empató o perdió, pero yo ya le veía el espíritu del Eibar, o sea, el espíritu combativo, el espíritu de jugar por bandas, el espíritu, entonces, yo lo dije en el vídeo, digo, ya el Eibar ya está empezando a parecerse a lo que es el Eibar, y si se lo siguen, y se lo empiezan a querer otra vez, el Eibar va a tirar para arriba, hombre, va a tirar para arriba, pues como está tirando ahora, yo creo que el Eibar no va a llegar mucho más arriba donde está ahora, siempre estará haciendo la goma, pero sí que es verdad que el Eibar ha vuelto otra vez a encontrar la identidad, eso es lo que pide, eso es lo que pide Vendilíbar, evidentemente, al Eibar no le puedes pedir que empiece físicamente igual la temporada, que equipos que tengan gente más joven, porque al final el Eibar tiene una plantilla muy veterana, con todo lo que ha pasado con el tema de COVID, con tan poca pretemporada, ya a los jugadores de la plantilla del Eibar les cuesta mucho más entrar, y se ha visto que han tardado pues mes, mes y pico más en entrar en esa dinámica, y en el momento que han entrado en la dinámica ya, como tienen un bloque muy sólido, pues ahora ya sí que empiezan a tener buenos partidos, así que para mí ya, el Eibar ha pasado ya hasta los fríos atemplados. Vamos a hablar de los equipos fríos. Bueno, y en cuanto a los equipos fríos, pues el primero de ellos para mí es el Atleti, que está siendo un auténtico desastre, un auténtico desastre, no encuentra, te da una de calle, una de arena, el otro día un buen partido contra el Levante, con gente como Williams, ya que parece que volvió otra vez, con Berenguer, con Muniain, y el otro día otra vez mal, el otro día otra vez muy mal, mal la defensa que es el Pirat, que el año pasado pues sostenía el Atleti, y no ese equipo tan juntito, tan bien organizado, Dani García está mal, están muy mal los laterales, evidentemente Yuri no está, y Kappa está fatal, Kappa está en un momento de forma horrible, y luego no crean, no se crean ocasiones arriba, ni tan siquiera por empuje, ni tan siquiera Ro García, también está en un momento de forma muy muy malo, y evidentemente el Atleti tiene muchas cosas que cambiar, muchísimas cosas que cambiar, porque si, yo creo que los oficios del Atleti ya saben que realmente, a no ser que te salga un jugador en la cantera buenísimo, o varios que te hagan jugar, ya evidentemente, ya hay varios equipos que por la política de fichajes, pueden fichar a gente, pues no, con más toque, con más juego, entonces yo creo que el Atleti, ya el año pasado se vio, pues que ya jugar, les cuesta un poquito más, les cuesta, pero lo que no se puede, lo que no se debe de cuestionar, es la entrega, la entrega, la lucha, la gana, porque eso lo hacen todos, los equipos peores, o los equipos mejores, sobre todo los peores, los que tienen, los que tienen menos técnica, pues tiene más físico, y entonces esos, pues gente como el Asuna, gente como el Eibar, gente que saben, que técnicamente no le van a ganar a prácticamente nadie, pero que si quieren ganarles a ellos, tienen que correr más que ellos, y eso, el Atleti se ha quedado, en medio de algo, en medio de algo, o sea, no tiene la intensidad de esos, y tampoco la técnica de los otros, ¿qué es lo que pasa? Pues le pasa lo que está pasando al Atleti, que el día que tengas un partido bueno, igual lo ganas, pero el día que tengas un partido malo, no sacas un punto ni de lejos, entonces yo creo que eso tiene que hacer mucho mirar. Otro equipo frío es el Celta, que el Celta le pasa un poco lo contrario que al Atleti, o sea, tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores, evidentemente, en la parte de arriba, pero en la parte de atrás, tiene unos jugadores, pues que, que no dan la talla. Luego yo creo que el entrenador, tampoco consigue hacer, que el equipo tenga, ese equilibrio, depende mucho de los goles de Iago Aspas, cuando no mete Iago Aspas, es muy difícil que el equipo gane, cuando le meten gol al Celta, es muy difícil que el equipo gane, entonces claro, evidentemente, pues, todas esas incógnitas, se resuelven, en que el Celta tiene que ganar, 1-0 con gol de Aspas, y si el Celta no gane, 1-0 con gol de Aspas, el Celta no consigue puntos, porque, si le meten gol, ya le cuesta mucho remontar, si no consigue meter gol, le cuesta mucho defender, para que no le metan, yo creo que el Celta también, tiene mucho, mucho que mejorar. Otro equipo frío, el Huesca, me ha costado mucho ponerle frío, pero yo creo que ya va siendo hora, de ponerle frío, porque realmente no gana, y el otro día ya se llevó, sí que se llevó la primera, la primera derrota seria, de primera, un bienvenido a primera, con un equipo que está evidentemente, en un momento impresionante, como es la Real, y sin embargo, pues el Celta, uy, el Celta, pero sin embargo el Huesca, pues, le aparecen esos fantasmas, de que, de que no consigue meter, de que no consigue meter, de que no consigue ganar, a pesar de que marca goles, también le hacen goles fácil, más fácil que en las primeras jornadas, entonces, yo creo que el Huesca, no juega mal, y sabe competir, pero yo creo que necesita, esa victoria, balsámica, para dar, ese pasito adelante, que le falta, equipo frío, está el Levante, que, pues, también le pasa un poco, lo mismo que el Celta, tiene muy buenos jugadores arriba, pero, le cuesta un mundo, un mundo defender, le cuesta un mundo defender, y entonces, ha jugado, además, yo creo, yo sí que tenerlo en cuenta, ha jugado los últimos partidos, contra dos equipos, que son de los que, de los más flojos, ahora mismo, de la liga, como son el Athletic, y el Celta, y en San Mames, pierdes, y en casa, contra la Celta, empatas, entonces, números muy pobres, números muy pobres, del, del Levante, que encima, es la versión a Morales, campaña no está al nivel de otras temporadas, la defensa está al mismo nivel de otras temporadas, por lo tanto, es un desastre, pero, sin embargo, el portero, ya no para, igual que el año pasado, entonces, los goles, ya le caen más, y yo creo que el Levante, también tiene mucho que mejorar, al igual que el Valladolid, que el Valladolid, ya lleva varias jornadas, pues, o llevamos varias jornadas, demandando a Sergio, que el equipo sea, menos defensivo, porque ya no tiene los defensas, que tenía el año pasado, porque no está, ni Kiko Olivas lesionado, ni Salissú, y que intente jugar un poquito más el balón, porque tiene gente para ello, entonces, sí que es verdad, que el Valladolid, ahora lo estoy intentando un poco, esta semana, pues, con la expulsión de Nacho, y además con tu rival, como era la vez, que se te pone por delante, aunque falle el penalti, Lucas Pérez, pues, se pone por delante después, y ya con 10, Sergio intentó mantener ese punto con 10, pero al final, pues era, fue imposible, y entonces el Valladolid, pues, está frío, porque perder en casa, contra un rival como la vez, que la vez también venía de estar muy mal, y ya veremos a ver cómo, cómo se presentan las siguientes jornadas, para el Valladolid, y para Sergio. ¿Otro equipo frío? Pues el Valencia, el Valencia, que es que el Valencia es un polvorín, que Valencia institucionalmente, es un polvorín, luego ya el equipo, pues, Javi Gracia, que es un gran entrenador, es un gran entrenador, intenta hacer todo tipo de probaturas, para ver si el equipo, pues, se conecta, se enchufa, ya no ha partido la liga, pero, evidentemente, es un equipo, es un equipo que es que, está desmoralizado completamente, o sea, Javi Gracia, pues, se ha estado a punto de dimitir ya varias veces, entre, no les han llegado refuerzos, la gente que se ha quedado del año pasado, como por ejemplo, pues, lo que sé, Gabriel Paulista, o Gaia, o gente así, pues, ve que evidentemente, es un proyecto, es un proyecto nada ganador, que al final, Gaia sí que, se intenta ser un poco el líder de ese equipo, pero Gabriel Paulista, por ejemplo, pues, se ve muy superado, y cuando muchas veces, como la jornada pasada, y esta también la ha pasado, estuvo a punto de expulsarlo otra vez, porque se ve tan superado, y se ve con tanta responsabilidad, que yo creo, que, pues, que se ve superado, y Aume, para mí, no es un portero para el Valencia, ni muchísimo menos, no me parece un portero, nada fiable, con Dogby, ya está como está, que se quiere ir, es que, luego, Massi Gómez, sí que empezó bien la temporada, pero tampoco le sigue, en Guedes, por ejemplo, le da, da una de cal, y 20.000 de arena, entonces, me parece que el Valencia, pues, la, la gran, la gran asignatura que tiene Javi Gracia, es devolverle la ilusión al equipo, hacer que, hacer ver que el equipo puede, puede ganar partidos, yo creo que eso es, eso es lo más difícil que tiene Javi Gracia, con el Valencia, y para mí, el último que me ha puesto frío, es el Alavés, que consiguió una buena victoria, hizo un buen partido en Zorrilla, hizo un buen partido en Zorrilla, le vino para el de vinero, en las cosas bastante de cara, pero, yo me esperaba, un, un Alavés, mucho más replegado, y sin embargo, tuve, al principio, cuando estaba 11 contra 11, salía bastante, salía bastante, a atacar, luego ya con el, con el, con el penalti, con el penalti, y la expulsión, sí que es verdad, que falla el penalti de Lucas Pérez, pero Alavés sigue atacando, me gustó mucho el partido de Jota Peleteiro, aunque no le pongo, también es verdad que, Jota Peleteiro es un jugador, para tener más balón, que para no tenerlo, entonces, y Alavés como tuvo más balón, porque Sergio ya se lo dio directamente, brilló bastante Jota Peleteiro, también es verdad que Machín aquí puede ver, que Alavés puede ser un equipo que tenga balón, o sea, porque, no, no contra, no contra el, yo que sé, no contra la Real Sociedad, o contra el Betis, pero yo que sé, contra unos Asuna, contra, contra un Granada y cosas de esas, pues sí que en vez de, en vez de echarte el equipo tan atrás, tienes gente dentro del campo, como Tomás Pina, que va a estar muy leñero, tiene buen toque, tienes a Pena Pósco, lo has transicionado, pero bueno, tienes bastante gente, porque además también tienes a Bataglia, tienes a esa gente, con Jota Peleteiro, que puedes hacer también, que llevar un poquito más la iniciativa, y no ser un equipo tan defensivo, entonces, yo creo que Alavés, hizo una buena victoria, todavía le pongo frío, porque no sé todavía por dónde va, no sé si el equipo, está, está para despegar, pero bueno, ya si la jornada siguiente, no, no pierde, evidentemente, aunque juega contra la Barça, el Maldito Roza, evidentemente, ya saldrá de esos puestos fríos, vamos con nuestros estrellas y estrellados, bueno, pues en nuestro particular, de ranking de estrellas y estrellados, tenemos, con un punto le he dado a Oliveira, el central de Leibar, se lo podía haber dado a Dimitrovic, se lo podía haber dado a otros porteros, como Courtois, por ejemplo, que estuvieron muy bien, también estuvo bien Esteban Burgos, también de Leibar, pero me voy a quedar con Oliveira, me voy a quedar con Oliveira, porque yo creo que es el jugador, que encarna el partido que hizo Leibar, el otro día, sabiendo sufrir mucho, sabiendo también lo que quería, lo que quería Mendilíbar, que al final, Mendilíbar sabe que tiene, tiene centrales ganadores por alto, entonces, lo que hizo fue hacerle el embudo, no entras por el medio, te saco siempre tus ataques a la banda, y tienes que ponerse tres laterales, entonces Oliveira ahí, en ese modo de juego, se siente muy cómodo, y ahí sacó un montón de balones, y para mí, le voy a dar un puntito a Oliveira, dos puntos le voy a dar al pajarito más verde, que me parece que, que es un, es un ejemplo, de sacrificio, de ver, porque en un partido tan glamuroso, entre comillas, como el otro día, como es el clásico, y glamuroso, pues por los jugadores que hay, pues luego también, hay jugadores, no, pues que, que se tiran, que protestan, que agarran, que pegan, que no, ese es un juego subterráneo, pues es que, Fede Valverde no tiene ninguna, de las dos cosas, no tiene ese glamour, digamos, no, del jugador, pero él, él es todo sacrificio, él es todo entrega, es tan, tan entrega, que es que llegó al final, el primer campeón, porque estaba mareado, de los exhaustos que estaba, o sea, y aún así, él sabía que estaba mareado, él pidió el cambio, y hay otra carrera que pega, para presionar la salaria del balón, del Barça, porque ya no es ni para, ni para recuperar un balón, o para, o para que sabes que te van a meter el gol, y entonces tienes que ir con todo, no, para presionar la salaria del balón, del Barça, y quitarles otra jugada más, entonces, aparte del gol que mete, que luego, luego, con el balón, es un jugador que sabe lo que hacer, y tiene muchísima llegada, entonces yo creo que Valverde, me parece, me parece que fue un jugador clave, en la victoria del Madrid, y para mí, tres puntos le voy a dar, por supuesto, al que he dicho que es, para mí, el jugador con, pues, con el más en forma de la liga, que es Miquel Oyarzabal, se lo di de semana pasada, y se lo duro a dar esta, un gol, una asistencia, David Silva también hizo dos asistencias, que podía haber estado en este, en este, en este ranking, pero me parece que Oyarzabal, es que por su liderazgo, por cómo juega la Real, por lo que pasa por él, porque él, él finaliza, si tiene que finalizar, asiste, si tiene que asistir, organiza, si tiene que organizar, me parece que, ya lo dije la semana pasada, no quiero volver a decir, lo que me hizo Oyarzabal, pero me parece que, que es un jugador, por supuestísimo, que topo. Vamos a ir con los estrellados, para mí el primer estrellado, es Sergi Gómez, eh, ¿por qué he puesto a Sergi Gómez? Porque me parece que, en el gol de Leibar, llega muy tarde, llega muy tarde, eh, evidentemente, eh, sustituir a un, un central como, como Kulde, es una tarea, pues, como un pago, un tipo como Sergi Gómez, es una tarea imposible, pero sí que es verdad, que si tú, dentro de la concentración del partido, sabes cómo está el partido, porque tú sabes que tu equipo está todo el rato atacando, y tú lo único que tienes que hacer es mantener, estarte bastante pendiente, del único delantero que tiene el Eibar, que es Kike García, y no darle metros, pues, para que no te pueda filtrar un balón, cosa que pasó, y luego, pues, intentar reaccionar rápido, para que Kike García no chute, cosa que pasó, y cosa que hizo, y metió gol. Entonces, yo creo que es un error, aunque igual en el partido pasa un poco desapercibido, pero a mí es un error de bulto del central, porque sabe que tu equipo está, tú, va a virarte atacando, y que el dique de contención del otro equipo eres tú. Tú, entonces, tienes que pegar más al delantero, que es la única amenaza que tiene realmente el equipo rival. Entonces, yo creo que para mí, un punto negativo es el Gómez. Dos puntos negativos se los voy a dar a Kapa. Yo creo que Kapa está en un momento de forma, eh, horroroso. Eh, va, va, va como, muy a, muy a trompicones, eh, quiere intentar hacerlo todo él y no le sale, saca malos centres, malos, eh, sobre todo, algo que le estoy demandando yo mucho que le falte a eso, en esos desmarques que hace él de ruptura, tanto por dentro como por fuera, que ahora los hace mal, ahora los hace mal. Hay una jugada que, que le caracteriza al otro día contra los Asuna, que la tiene, la tiene Muniain, y Muniain es que ve, en otro cualquier partido, en otro cualquier momento de la temporada que pasó, por ejemplo, Kapa hubiera hecho el desmarque por detrás, por detrás del lateral, y ya para recibir y encarar, pues sin embargo, pues lo que hace es, meterse por la trayectoria del balón de Muniain, entonces el balón le pega a él, le pega por detrás, y, y entonces, cosas llamativas, ¿no? aparte del penalti que hace también, evidentemente, que ese penalti no lo puedes hacer, en la división, que vas como un loco, porque va acelerado, y como va acelerado, va acelerado para todo, para atacar, para defender, es, es yo creo, la misma imagen de, de la impotencia del equipo del Atlético, que está, es Kapa, es Kapa, también lo puede ser Rol García, pero, por el penalti que hizo, pues se va a poner la Kapa. Y tres puntos negativos, evidentemente, eso nos va a dar al Engled, porque, dejando aparte, el hecho de que si fue penalti, no fue penalti, si Ramos primero le empuja, si él no le agarra, si Ramos le tira para el otro lado, lo que está claro es que en el, en la época en la que vivimos, que es la época VAR, y en un clásico, ese agarrón se ve, y ese agarrón, por mucho que tiene el empujado, el VAR le va a llamar al árbitro, incluso aún así, aún así, yo al Engled no le veo que en ningún momento, en el momento de que le están pitando el penalti, o de que están mirando la jugada, o lo que sea, porque yo sí que le veo que está Ramos ahí, comiéndole la cabeza a la árbitro, y me ha agarrado, me ha agarrado, lo va a saber, no sé qué, pues que vaya al Engled a decir, sí, sí, yo le he agarrado, pero es que él me ha empujado primero, y yo según me estaba cayendo, le he agarrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber también un poco tener, esa, ese, ese conocimiento, entonces yo creo que ahí el Engled comete un error de infantil, o tuvo un error de infantil, porque ese agarrón, por eso que luego Ramos caiga como cae, y, o, o le haya empujado primero Ramos, yo creo que es un error, que es que, es un agarrón que es que se ve, es que el que diga que no es agarrón, es porque es ciego, pueden pasar otras cosas delante, yo ahí no me meto, pero que el árbitro ve un agarrón, eso es impeminable, entonces, si tú le agarras la camiseta a un tío, y te ven, lo siento mucho, pero es penalti, no, no, entonces para mí, yo creo que es un error bastante, bastante grave, de Clement de Engled, que estaba pesando, pero siento bastante en la temporada, y decirlo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, tenemos Champion, por supuesto, está muy interesante la jornada, tenemos también UEFA Europa League, y la semana que viene, volvemos a tener, o sea, el fin de semana, volvemos a tener Liga, con partidos muy interesantes, por supuesto que tendremos el vídeo de nuevo, de esa Champion, y me estoy empezando a plantear seriamente el tema de los, de que he dicho antes, de las actuaciones lógicas del VAR, porque si, si, tengo claro que si nos vuelven a confinar en casa, haré una sección, porque si no tengo tiempo, evidentemente, pero haré una sección de, de usos lógicos del VAR, cogeremos jugadas, y que es lo que tendría que haber hecho el árbitro, o lógico, para intentar, yo que sé, hacer, que entre todos, si ya no lo pueden conseguir, hacer los árbitros, o, o la gente que manda, que entre los aficionados, podemos hacer un manual de uso, del VAR, que sea un poco justo para todos, ¿no? Podemos decirlo allí, así que, muchas gracias por los likes, y por los comentarios, esto es, el sillón de lo Aarón. ¡Gracias!